Bueno amigos, como leyeron en el titulo, efectivamente, AndroidFast me ha borrado el video titulado como, AndroidFast sigue haciendo pendejadas, y porque digo que Android me ha borrado el video? Bueno pues déjenme les explico. Resulta que en el video de, AndroidFast sigue haciendo pendejadas, había usado uno de los videos de AndroidFast para criticarlo, en el cual obviamente todo era falso, que es lo mínimo que podríamos esperar de él, pero bueno, yo que pensaba que a lo mejor siquiera iba a haber algo relacionado con el titulo, pues en su defecto no había nada, pero debo admitir, que ese video me causó mucha gracia con ciertas cosas que decía él, No había usado el video de él, ya que en casi todo mi video, mostraba el de él, en el cual hacía pues eso de que había que enviarle un mensaje a Roblox para que te dieran Robux. Bueno puras mamadas hay que efectivamente son falsas, pero como dije, me causó mucha gracia el video, y por eso decidí criticarlo, y más que dar mi opinión, quería que todos juntos nos pudiéramos entretener, pero bueno, lastimosamente, Android está en todo el derecho de reclamarme, y ojo porque esto no lo digo con sarcasmo o con humor, esto si lo digo en serio, Android como creador de ese material, está en todo su derecho de reclamarme a mi, que lo use sin pedirle el permiso. Pero a todo esto a que quiero llegar, o bueno, más bien que quiero concluir, resulta que cuando ya había entendido todo, cuando sabía que era el mismísimo Android que me había borrado el video, pues me puse a pensar si realmente él lo hizo porque use su material sin permiso, o sea a lo que me refiero, es que si ese fue el principal motivo, de haber usado partes de su video para usarlas en mi video, ya que al fin y al cabo estamos hablando de Android Fuzz, alguien mentiroso, alguien que tiene que depender de sus seguidores para hacer quedar mal a una persona públicamente, alguien que definitivamente no sabe respetar las opiniones ni puntos de vista de los demás, y si creen que estoy exagerando, a continuación les pondré el video, de un chico el cual grabo el directo, o bueno una parte del directo de Android, en el cual él, mandaba a sus suscriptores a darme dislike, en un video mío, en el que prácticamente estaba sacando la verdad a la luz sobre algo que había inventado Android, y lo peor de todo, es que también decía que yo le había dicho pendejo al y a sus suscriptores, cuando en ningún momento de mi video dije algo como eso, pero bueno, les mostraré una parte del video que les digo, y si quieren verlo completo les dejaré el video en la descripción para que vayan a verlo. ¿Estás escuchando esto? Gracias por los robos de nada Octavio, miren ahí está un link, ustedes tienen que traer ese link y darle dislike, dislike, no like, dislike a ese video, no le comenten nada, solamente déjense dislike, nos dijo que éramos unos pendejos, de que los que miran mis videos los estoy haciendo pendejos, me dijo que yo estaba inventando todo para ganar fama, o sea wey, si yo inventara, o sea yo pudiera hacer una puta historia como esa wey, no mames, si quisiera fama y pudiera hacer una historia como esa, no sé, el hermano de Amon, una mamá así, pero tú eres el que quiere fama porque no ha dejado de subir puras pendejadas de Amon, mira, te ves para acá, que Amon, que Amon... Y bueno como vieron, efectivamente, si Android no pudo respetar una opinión totalmente seria, un punto de vista con total respeto, creo que no me sorprendería que hiciera algo como esto, algo como eliminarme mi video en el cual más que seriedad fue con humor, pero en todo el video, nunca le falte el respeto a él ni nada por el estilo, pero aún así, yo decía cosas que eran de verdad, y bueno es que ni siquiera yo tendría que decirlas o publicar algo para que todos se dieran cuenta, ya que soy consciente de muchos de ustedes saben que este tipo prácticamente, publica cosas engañosas para agarrar visitas, pero bueno, aún sigo cuestionándome, si realmente fue porque use solo su contenido, o sea si fue solo por eso, o porque no le gustó mi video, o mi forma de expresarme, o porque sacara nuevamente la verdad a la luz, aunque no hacía falta que yo sacara la verdad a la luz, ya que muchos de ustedes saben como es Android y que es lo que publica, pero en fin, supongo que me quedaré con la duda, aunque, YouTube me da la opción de poderle enviar un mensaje a él, para ponerme en contacto supongo, y llegar a un acuerdo, pero ni de coña voy a hacer eso, prefiero cortarme las bolas antes de mandarle siquiera un saludo a esta persona, pero en fin, la verdad que nunca tuve en cuenta de que me pudieran borrar el video, la verdad es que no se me pasó por la cabeza en ningún momento, aunque ya tengo esto en cuenta supongo, para próximos videos o cosas así, en fin, así que bueno amigos, nos vemos, en un próximo video. Adiós. Adiós.